Me canso ganso Me canso ganso Música, música, música Vamos al centro de la pista señor y vamos a ver uno de los temas sabrosos Algo de el grupo Los Chupetones Toda la familia Tonski, escúchalo Me canso ganso Tons, Tons, Tons Vamos a bailar Órale Con sabor que suene bonito Órale Me canso ganso Oye que bonito Aceptamos los saludos Desde Parajimena ya balos Hoy somos Chalí Chapatos de la 24 Coopiestla Allí entre las caldas Oye que bonito Me canso Que suene Me canso ganso Ahora Dice no hay amor Más puro y sincero Eres el fuego Para subir al cielo Y decirte Hoy lo mucho que te quiero Esa vamos a Miqui aquí Ahí está para Bonita, ahí está para Bonita Pequeña Nati, ahí está para Bredice Ahí está para Betty, ahí está para Lupi Ahí está para Patilu Y la famosa Pequeña Wendy Ahí está para Spaposo, Cholito Mancatero Ahí está para Ramiro, ahí está para Musco Ahí está para Juan, ahí está para Dientes Ahí está Abra Bambán Ahí está para Zoro Ahí está para Nixon El famoso Pequeño Larito Famosos Dilaneros Oye Coraza Que suelte, que suelte, que suelte Juanito Toda mi gente de México Toda mi gente de Puebla Baila como cuentas Oye Música, música, música Que bonita música Oye, con Caluda C-C-Caluda Para todo el mundo Y que suena la guitarrita De los chupetones Oye, que rico Ahora Música, música, música Todos los chupetones Todos los chupetones Todos los chupetones Oye, que rico La mega 6 Que suelte, que suelte Que suelte Juanito C-C-Caluda 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 C-Caluda C-Caluda C-Caluda